Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Vanessa Garde y en esta ocasión vamos a continuar con el vídeo anterior conectando el iPad a Cubase y viendo cómo podemos hacer la comunicación a través del cable USB. También os daré el truco de cómo hacerlo desde Reaper y mencionaré también cómo hacerlo desde Windows, muy brevemente. Así que, vamos con ello. Comencemos así con el primer paso. En este caso va a ser dentro del Audio MIDI Setup de Mac. En este menú, en la parte inferior izquierda, veréis que aparece mi dispositivo llamado Vanessa Garde's iPad en el que le tendréis que dar el botón de Enable para establecer la comunicación. Una vez hecho eso, tenemos que crear un dispositivo que combine tanto vuestro interface de audio, la tarjeta de sonido, junto con el iPad que está reconociendo como otro dispositivo más. Con lo cual le daremos al Más y presionaremos esta opción de crear un Aggregate Device. Aquí en esta lista podréis hacerle clic a vuestra tarjeta de sonido principal, en mi caso la Quartet, y al dispositivo llamado iPad. Una cosa a tener muy en cuenta es que, como hicimos con Pro Tools en el vídeo anterior, el Sample Rate que tendréis que elegir es el de 44.1 para que nos reconozca bien la tarjeta de sonido y esos inputs que nos llegan desde el iPad. Renombremos así este dispositivo para que lo podamos reconocer de forma fácil y le diremos, por ejemplo, iPad Quartet. Con esto nos queda claro que es el dispositivo que necesitamos usar. Como paso adicional, iremos ahora en este caso al iPad y nos aseguraremos de configurarlo bien. Iremos a la esquina superior derecha, después al tab que dice MIDI, y después nos aseguraremos que Host MIDI IDAM está conectado tanto para la zona del input como la del output. Una vez hecho eso, iremos a seleccionar nuestro sonido que queremos usar, en este caso Autotune Lead. Ya nos hemos encargado entonces de los pasos previos y ahora iremos directos al secuenciador, en este caso Cubase. Abrimos así la aplicación. Veréis que Cubase nos pide al abrir que escojamos el dispositivo de audio que queremos usar. En este caso seleccionaremos iPad Quartet. Le damos a OK y crearemos un nuevo proyecto. Bien, una vez dentro, tenemos que darle clic a Devices, irnos a Device Setup, a la configuración del dispositivo, y asegurarnos que en el VST Audio System, en el dispositivo iPad Quartet que hemos renombrado, está seleccionado. Una vez tenemos esto hecho, haced clic en la parte izquierda a ese dispositivo para intentar ir al listado completo de dispositivos que tenemos. Y os vais a dar cuenta de una cosa que iPad no nos aparece. ¿Por qué no nos está apareciendo? Porque esta sesión nueva que hemos creado está a 48 kHz. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que sea a 44.1. Así que le damos doble clic en la zona donde pone Record Format, que abre la parte de configuración de la sesión. Cambiaremos así el Sample Rate a 44.1. Le damos a OK. Y los siguientes pasos serán muy sencillos. Necesitamos dos tipos de track. Uno que va a ser MIDI y otro que va a ser audio. ¿Por qué? El MIDI podrá poder mandar MIDI desde nuestro teclado al iPad, o grabar incluso en el iPad y que también se lo recoja nuestro secuenciador. Y después el audio para poder grabar esa información que nos llega desde el iPad. Le damos clic al más. Añadimos una pista MIDI. Renombramos como iPad. Y en la parte izquierda le vamos a decir que el output de esa pista sea el dispositivo llamado iPad. En el canal número uno que ya nos da por defecto. El siguiente paso será añadir una pista de audio. Le damos otra vez al más. Añadir pista de audio. Estéreo en nuestro caso. Y renombramos como iPad Audio. Ahora, este input que va a tener este track, esta pista, necesitamos configurarlo previamente y asegurarnos que sí que lo reconoce. Entonces, de nuevo, nos iremos a Devices, Device Setup. Y en esta ocasión, que ya estamos a 44.1, veréis que iPad 0, iPad 1 se nos ha añadido en la lista de inputs. ¿Qué pasa? Que están inactivos ahora mismo. Le tenemos que cambiar a que sean activos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues muy fácil. Si nos vamos al menú de Devices y después al F4 o VST Connections, lo que serían conexiones de VST, añadiremos un bus estéreo que se llamará iPad. Y nos aseguraremos que ese bus esté relacionado con iPad 0 y iPad 1, que nos está reconociendo el ordenador. Una vez que ahora sí que tenemos configurado esto, podemos volver a la pista de audio y hacer que nuestro input se llame iPad. Comprobaremos así que nos está llegando tanto MIDI como audio, poniendo en Record Enable la pista MIDI de iPad y dándole a Input Monitor dentro de la pista audio de iPad Audio para que comprobemos que nos llegue de vuelta ese audio. Entonces, si tocamos dentro de la aplicación, si tocamos con nuestro teclado, con lo cual, si nos ponemos aquí y queremos grabar algo, vemos que incluso moviendo algunos de los parámetros, como el corte del filtro, incluso si queremos grabar desde aquí. Vale, muy bien. Y esto veréis que se nos queda grabado en el piano roll directamente con el MIDI y con esa información de brightness del CC número 74 que corresponde con este filtro que podéis ver aquí en pantalla. Muy bien, una vez que ya lo tenéis y idealmente lo grabáis con un clic y editáis toda esa información MIDI, sí que os podéis ir al compás donde queráis, por ejemplo, el compás número 3, darle a grabar a esa pista de audio y pasar toda esa información a audio. Acordaos siempre de intentar grabar el preset que habéis usado dentro del iPad en caso de que queráis hacer un recall, que queráis volver a ello y grabarlo también en audio os recomendaría dentro de la sesión para que siempre mantengáis ese sonido y podáis volver al MIDI en caso que os haga falta modificar algo o quedaos con la partida de audio grabada. Espero que os haya sido útil para cubarse. Tened siempre en cuenta el 44.1. Hay en algunas ocasiones que he intentado también el 48 y sí ha funcionado, pero no siempre. Así que para aseguraos os diría que os mantuvierais a 44.1. Pues sigamos en este caso con Reaper para ver cómo lo podemos hacer en esa plataforma. Vamos con ello. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es iros a la parte de preferencias porque nos tenemos que asegurar que vuestros puertos MIDI se están reconociendo propiamente y la parte de la configuración del audio también la tenemos controlada. En la parte izquierda, donde dice MIDI devices, por defecto todos estos dispositivos MIDI vienen disabled, lo que no están conectados, no están ya preestablecidos de primera hora. Con lo cual tenemos que asegurarnos que el puerto llamado iPad está enabled, o sea, le dais doble clic y le dais clic a enable input from this device, lo que significa activar el input desde este dispositivo y también que los control messages también nos lleguen, o sea, que los mensajes de control que llegan a través del iPad puedan ser grabados. Le damos a OK y de la misma manera ahora mismo tengo conectado mi teclado Korg a través de un cable MIDI tradicional de pins y lo tengo puesto en una DJI Design Mbox 2 Pro. Esta la solía usar como tarjeta de sonido, cambié la tarjeta de sonido y la verdad es que no me ha dado tiempo a volver a cablear todo y volver a poner el teclado con otro cable USB, así que bueno, por ahora estoy usando este como dispositivo MIDI para recibir este MIDI del teclado Korg. Por otra parte, en MIDI Outputs nos aseguraremos que tenemos iPad conectado para hacer posible la conexión bidireccional. Una vez tengamos esto, nos vamos también a Audio Device y nos aseguraremos de tener configurado el Aggregate Device que nos hace conectar los dos dispositivos que necesitamos, en vuestro caso, pues la tarjeta de audio que usáis normalmente y el iPad. Con lo cual, aseguraos de nuevo que todos esos pasos previos que nos hemos hecho para cubarse, de hacer el enable dentro de Audio MIDI Setup, de irnos y configurar el dispositivo junto, en este caso es que nos va a dejar tenerlo 48 kHz, así que es una ventaja a tener en cuenta, pero siempre aseguraos que en la lista tenéis tanto vuestro interface principal de audio, en mi caso la Quartet, como el iPad. Muy bien, una vez que tengamos configurado esto, cerramos, nos aseguramos de ir al dispositivo que correspondería y le damos a Aplicar. Muy bien, pues ya tenemos todo preconfigurado y lo único que necesitamos son dos tipos de pistas, por un lado la MIDI y por otro lado el audio. Hacemos Comando T para añadir una pista y haremos otro Comando T para añadir una segunda. La verdad es que estoy todavía aprendiendo la plataforma en Reaper porque es un poco confuso para mí que hay veces que sí que nos aparece la parte del routing, o sea que por una parte nos tenemos que asegurar que una de ellas está configurada como MIDI, con lo cual le vamos a decir que nos enseñe el routing matrix famoso, porque nos enseña esta opción que pone Route, a la que podemos dar clic y asegurarnos que este MIDI donde va a ir es al dispositivo llamado iPad. Pues con eso, en principio tenemos ya la parte MIDI ya configurada. Asegurémonos aquí en este input que va a ser MIDI Inputs, canal número 1. Con esto lo que nos aseguramos es que tanto este dispositivo que llega, que ya vemos en esta parte de aquí, que tenemos algo de señal que nos está llegando, como la del teclado MIDI, los dos nos están llegando a la primera pista MIDI. La segunda la vamos a usar como audio de lo que nos está regresando desde el iPad. Con lo cual volvemos a la parte del routing, le damos clic a Route y ponemos esto en Record Enable. Dentro de este Record Enable le daremos que el input va a ser el iPad. Pues ya lo tenemos en principio ya configurado. Si volvemos aquí en la parte superior, vale. Pues ahora simplemente con darle a Grabar. Estoy grabando las dos de forma simultánea, tanto el MIDI como el audio. O desde aquí. Queremos guardar Sí. Y como veis, pues esta información MIDI se nos queda grabada dentro del Piano Roll, con toda esta información MIDI y con el CC74 que ha modificado este filtro. Y con la parte audio en sí. Seguramente queramos al principio solo grabar la parte MIDI y después, una vez modificada y ya retocada bien, grabaremos la parte del audio que corresponde. Pero bueno, por lo menos habéis visto ya también cómo se hace en Reaper. Y espero que os haya sido fácil también este sistema. Para concluir el vídeo, simplemente mencionaré una herramienta importante en caso que queráis usar el iPad en conjunción con vuestros PCs en Windows. Este sistema que estamos viendo hasta ahora se llama el IDAM y es propietario de Apple para conectar a sus dispositivos con ordenadores de Apple. Si lo queréis conectar a vuestro PC, la forma de hacerlo es con una herramienta llamada Audio Mux. Audio Max. Os lo voy a poner en los comentarios de este vídeo así podéis echarle un vistazo. Sé que cuesta 10 euros o 10 dólares la aplicación y tendréis que jugar un poquillo con la configuración porque no parece ser muy sencillo tampoco. Pero es una opción para que tanto podáis enviar MIDI bidireccional como para que podáis añadir a vuestros dispositivos a vuestra tarjeta de sonido juntándolo con el iPad. Seguramente sí que os recomendaría que os bajáis también, que es gratuito, el ASIO for all. También os lo pondré en la descripción para que podáis combinar esos dos dispositivos de la misma manera que hemos hecho nosotros en las otras plataformas. Bueno, en fin, que esto ha sido todo con este vídeo. Espero que os haya sido útil y poder también explicar más cosas en los próximos vídeos que van a venir que van a ser muy interesantes. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado también en la encuesta hasta ahora de los temas que os interesan y pues nada, estoy elaborando muchos más contenidos también y espero que venga muy pronto. Hasta entonces, cuidaos mucho, no salgáis mucho de casa y mucha salud para todos. Un abrazo. Hasta luego.